El día lunes próximo pasado, ingresaron las actas de actuación. El mismo lunes el juzgado de falta municipal ratificó la clausura, o sea que todo el procedimiento hecho por policía y los inspectores municipales, este juzgado el mismo lunes lo ratificó y se libró el oficio correspondiente. Y bueno, ahora está a resolver el descargo de ley, pero además también con oficios que están por salir para unas cuestiones a policía que tienen que ver con la sustanciación del expediente. En conferencia de prensa el boliche lo que dice es que se respeta el decreto de NU donde establece el distanciamiento, la cantidad de personas. Yo por naturaleza de que está la causa en trámite no puedo omitir opinión, pero bueno, le reitero, lo oficial que el juzgado el mismo lunes ratificó la clausura, esto es ratificar el procedimiento, y estamos librando oficios en estos momentos para unas cuestiones ampliatorias que tenemos que dilucidar, que tienen que ver con el expediente. Sin llegar a que sea una opinión, me parece que la cuestión, la cuestión como se ha venido dando con esta lamentable pandemia y con los negocios cerrados, y bueno, haberse dado el protocolo, haber dado la posibilidad de que abran los negocios, bueno, costó mucho, costó muchos días, es una situación muy particular, la tenemos aquí también, o sea, todo el mundo la padecemos, esta cuestión de recibir gente, atender gente y estar en estas cuestiones. De modo tal que a los comerciantes en general, no en este caso en particular, o sea, la recomendación es que se cuiden, nos cuidemos entre todos, es una cuestión puntual. Pasamos de la esfera de estar confinados al distanciamiento, entonces con más responsabilidad lo tenemos que tener. ¿Tiene plazo para resolverlo? Debería resolverlo dentro de los tres días, no obstante de ello, yo he librado los oficios y esos oficios de cuestiones que he pedido, bueno, se van a demorar el tiempo que se demoren en diligenciarse y tendrá esa cuestión su tiempo también. O sea, no depende exclusivamente de mí, pero... ¿Mientras tanto está clausurada? Mientras tanto la clausura fue ratificada el mismo lunes. Mientras tanto la clausura fue ratificada el mismo lunes.